Paloma, vuela de nido en nido Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado que lleve el río Cuando suba el río y arrance nuestro río No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Cuando suba el río y arrance nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Estudio Los Ángeles, recuerda Y con el sabor de la gloria Paloma, vuela de nido en nido Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado que lleve el río Cuando suba el río y arrance nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Cháu, cháu, cháu Huy, 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 huy ¡Dale! ¡Es el voto de Oaxaca! ¡Luch даже, leona! ¡Dale! ¡Miren más, mamá!